y de mata mi gente nos encontramos aquí en anamuya conversando con el hombre con teófilo nos encontramos conversando con teófilo aquí un hombre muy querido aquí en lo que es el barrio de anamuya bueno verdad usted quizá tenga pobreza verdad de niveles como lo que en la economía no tiene un buen estado de vivir verdad porque vemos que aquí te me dice que se le sube el agua verdad sea a veces se le mete a la casa pero tiene un patio bastante fructífero es una bendición verdad usted me dice que tiene 25 años aquí ya viviendo podemos notarle que tiene una mata de limoncillo ahí que me dice que entre veces le saca su chelito también vemos que tiene una mata de carambola hay mata de buen pan mata de buen pan y tenemos ahí una mata de mango que cuando uno yo muy fácil no vendo mucho eso porque yo lo que hago que se lo dé a la gente porque me vale más regalárselo a usted que yo venderlo por cinco pesos porque si yo le vendo a usted vamos a decir una funda de carambola yo nada más valgo la funda de carambola porque pero si yo se la regalo a donde quiera que usted me ve usted me recuerda que yo fui que se la regalé claro que por agradecimiento lo voy a sacar de cualquier apuro no todo el dinero en la vida verdad es algo que la humanidad tenemos que tener eso claro siempre y vivir con eso yo no que no todo el dinero en la vida miren como dice vinicio aquí que él prefiere regalarle quizás 50 carambola de esa una persona y no antes que vendes a asegurando un futuro y le yo voy a llenar venga 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 no porque yo le digo no está de me tanto por la carambola yo no puede cuando se pierden que se pierden entonces yo sería una persona no buena porque aunque uno tenga que vender lo que no tenga por si se pierde y nadie lo quiere como que va a venir de una carambola no yo te la voy a vender tanto no porque entonces yo lo que estoy echando a perder la humanidad si no claro y es una persona interesada y el interesado no tiene mucho voto no yo aquí vivo ahora hay algo que a mí me encanta conversar con este tipo de personas porque son gente que uno siempre aprende algo de ellos me gusta siempre manejarme por los campos y en el momento de quizá hacer un vídeo como yo lo hago porque son personas que tienen un conocimiento que aportan en la sociedad verdad porque no todo el mundo vive con la mente que usted vive hoy en día aquí hay mucha gente que se cogen una manzana yo no quieren vender a mí hay una más de manzana de oro que se acabaron la gente tú es que dame manzana tumba una más de naranja agria y que no se le acaba la naranja agria que ya tan siquiera una tiene que tener eso es que viene dame una naranja está nueva si tiene agria tumba no allí la venden aquí me dicen allí por allí la venden a 15 pesos vende la vende la digo no 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 que yo hago con 15 pesos y hago más con la persona que con esos 15 pesos 15 pesos lógico claro porque yo no soy aquí mire yo mire aquí hay una materia de buen pan si te quieren salir por allí para que la vean también va mucho fruto para que el niño en el mañana pero que lo que usted está haciendo para un niño que usted me dijo que está haciendo algo para un niño venga muétreme aquí no yo estoy lo que pasa es que esto aquí está bien está bien porque yo estoy lloviendo bien pues bien un hombre luchador que trabaja mucho no yo esto lo pienso ponerlo y eso había allí de una segunda ponerse lo así a lo hierro para que el niño de la segunda como se pasa por lo hierro no vaya a caer en el vacío ok es un niño de una vecina suya y de una amiga mía ok bien ella tiene un niño que la tiene el niño de ella un año un año y entonces se mete por los por los hierros cabe por los hierros porque lo pusieron lejos entonces yo lo voy a poner los hierros en esta forma y lo voy a amarrar con alambre bien para que el niño no se vaya a salir de ahí como cuidando el niño haciéndole un favor a su mamá a poner tres sumantes sumantes de manzana de oro aquí también otra marca de carambola hay otra masa de carambola tengo ríneos pero usted tiene mucha carambola aquí pero para qué es buena la carambola que se puede hacer con la cara y eso como vitamina c la carambola porque de agria verdad cuántas cuántas tú me puedes regalar a mí ahora sí todas las todas las que tenga la marca la puede llevar a la que yo quiera no porque que se van a ella se tienen como quiera que si viene otra gente entonces buscando una pura no se va a quedar sin nada y no pero no por no por si se queda sin nada no es porque se perdió se perdió no porque se perdió no porque tenga disfruto bendiciones para usted mi jefe y ahora soy también darle algo usted aquí verdad y me voy a llevar a la carambola para su juguito a ver yo nunca había vivido de sacar de ese jugo y eso la licua le saca el jugo después le endulza leche a hielo y leche a leche para que te vea como que es igual que un palo un morir soñando oiga y usted cuánto jugo se debe de eso al menos yo le voy a decir la verdad yo cuando yo lo llevo a la gente y la gente se hace me lo da porque yo no tengo aquí no tiene tiempo porque cuando usted tiene la cosa nunca saque el momento para usarla si otro la usa y le brinda usted lo usa me ha matado un pan yo ahí hay dos estufas dos tanques de gas yo no cocino pero a mí se me sube la comida que a veces tengo que botarla y la pareja suya no porque hace tiempo que no nos dejamos porque ella quería que yo fuera para vallaguana y yo en vallaguana no puedo mantener una mujer y aquí si yo tengo aquí mi prioridad de yo poder mantener una persona yo no puedo venir para ello no conozca con una familia adivinando y ella dijo que él se iba y bueno te puede ir porque si tú te quiere ir yo no te vuelvo a prohíbe ahora yo no tengo acogida atrás porque yo aquí me llama todo el mundo yo soy pintor yo pinto yo hebrego con cemento yo si hay que hacer una rancheta de algo yo lo hago usted chile pero si hay que limpiar un tinaco yo lo limpio si hay que limpiar una cisterna yo lo limpio yo lo único que no hago es hacer lo mal hecho por el trabajo yo lo hago lo que me diga bendiciones para usted y yo no tiene hijo que vamos a darle de solos no tiene varones varones no las hijas mía ya están casadas por allá de antes como replique ahorita explícamelo aquí creo que está pasando con sus hijas y usted no ha salido buena ella por un lado no son muy buenas porque cuando usted lucha mucho con un hijo el hijo de continuo le sale no le sale bueno ahora ella vive en lejos porque ella vive en la masa y que vive en cerro lindo por ahí en el cerro pero donde esta muchacha que de coger desde temprana edad coge en la calle no por la crianza sino porque ya los los niños de hoy en día entre más de crianza le da más malo le sale en el sentido que hay una ley que usted no le puede dar una pela como usted lo va como usted le puede corregir a un niño si no le puede una pela y se le hace difícil inculcarle valores exactamente porque hay hijos que son cabezús y uno con tal de que entiendan uno le da su pelita y eso por ahí que limitarse hasta para eso hasta para él porque hay una justicia para eso entonces por eso que parece la mayoría salen mal es un contenido exclusivo para facebook verdad es un nuevo concepto que vamos a estar llevando cada uno de los lugares que visitemos de aquí de nuestra república dominicana y podemos encontrar una persona para interactuar con esa persona y que esa persona pueda hablar cosas que realmente aporten a la sociedad vamos a estar haciendo de contenido así totalmente orgánico totalmente en facebook pueden seguir este contenido me pueden seguir en instagram arroba de youtube juventud en youtube de y de tv juventud por ahí me pueden seguir también para que vean más entrevistas exclusivas de nosotros seguimos a ti bolita yo creo que usted se agarre de eso ahí y que dios me lo bendiga cada día más igual 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 igualmente que le dé bendiciones que te puedan resolver todos sus problemas todo su trabajo y todo amén que anden bien en la calle sin problemas amén y la carambolita vamos a buscar la carambola vamos a tumbarla seguimos a ti vamos a tumbar carambola con el líder ya te doli